Indudablemente el Xiaomi 12 es el mejor Xiaomi que probé después de mucho tiempo. El último que me dejó casi igual de satisfecho por la relación precio, calidad y experiencia fue el Mi 9T, así que imaginante cuánto tiempo pasó. Y por supuesto que si querés este o alguno similar, podés conseguirlo en SimiStore. Todos los links de importancia, incluyendo sus redes, están en la descripción. Y sin más que decir, vamos con la intro. Antes de contarte mi experiencia, quiero que lo conozcas en profundidad. Tiene un panel de 6,28 pulgadas, con resolución Full HD+, y su tasa de refresco es de 120 Hz. Además, está certificado para reproducir contenido HDR10 Plus y Dolby Vision. Y su pico de nits llega hasta 1100 nits, pero sí, tiene un pero, ya lo vamos a ver. Su batería es de 4500 mAh y en la caja incluye un cargador de 67W. Además, es compatible con carga inalámbrica de hasta 50W. Y ahora es el turno de decir, ¿tiene un diseño repelente al agua o tiene protección IP? Bueno, se olvidaron, no la tenemos. Hace mucho no hablaba de un color, porque no suele llamarme mucho la atención, pero vean este color. Además, no pude dejar pasar la ocasión de combinarme un poquito, ponerme en conjunto con el Xiaomi 12. Este diseño no solo está bien pensado estéticamente, porque a mí personalmente me gusta mucho, sino que ergonómicamente es una joyita. Porque su tamaño está bien contenido, poco más de 15 centímetros de alto. Su peso es de 180 gramos, pero igualmente en un cuerpo tan pequeño te da la sensación de robustez. Y sus materiales de fabricación también aportan un montonazo. Gorilla Glass 5 en la parte trasera. Gorilla Glass Victus en la parte frontal. Está bueno que prioricen primero la parte frontal antes que la parte trasera. Y sus laterales están fabricados en aluminio, así que a nivel fabricación no envidia a ningún gama premium. Ahora, vamos con un puntito muy positivo que cuida en estos detalles de un gama premium. Y es que el motor de vibración es súper preciso y sutil. Lo tengo activado para cualquier acción. Pero lo malo es que incluso un gama baja le gana en este sentido. El sensor de proximidad no funciona o simplemente podemos decir que no tiene sensor de proximidad. Así que la experiencia cuando estamos en una llamada o en un audio de WhatsApp o Telegram no es la mejor. La solución que buscó Xiaomi es enviar una señal de ultrasonido a través de este parlante frontal. Y mediante el rebote poder calcular la proximidad entre el celular y la cara. Pero no le salió muy bien. Posta que es una re buena idea en papel, pero después la ejecución es otra cosa. Y otras dos cositas a tener en cuenta en su diseño. Tiene una pantalla con borde curvo que es bastante pronunciado. Tenerlo en cuenta. Yo no soy fanático, pero tampoco me es disgusta. Me da un poco igual. Aunque sí es más complicado conseguir una protección, un vidrio templado para este tipo de pantallas. Y en segundo lugar, también el sensor de huellas no está en la mejor ubicación. Debería estar un cachito más arriba para que la posición de desbloqueo sea más natural. Pero ya como estarán viendo a nivel funcionamiento va excelente. O sea, es súper rápido, es súper eficaz, no falla casi nunca. Aunque si vamos a exteriores, ahí sí vamos a ver que el grado de falla aumenta un cachito. Aunque es bastante normal en los sensores de huellas under display. Pero de nuevo, vas a poder desbloquear con la pantalla completamente apagada en el always on display. O inclusive en la pantalla de bloqueo. Así que va de 10. Y en cuanto al reconocimiento facial, yo no lo tengo activado. Porque desbloquea muy rápido a veces, salta notificaciones. Y si prefiero desbloquear todo con el sensor de huellas, me queda mucho más cómodo. Su pantalla para consumo multimedia es excelente y no tiene por qué envidiar a un equipo que cueste el doble. Es decir, que llegue a 1000 o 1100 dólares. Posta que cumple muy bien. Pero acá no tenemos un panel LTPO, a diferencia de esa gama que cuesta 1000 o 1100 dólares. Donde puede variar su tasa de refresco de 1 a 120 Hz, que es lo más extremo. Pero lo normal es 24-48 Hz a 120. Y esto en qué se ve plasmado en el resultado final de la autonomía. Igualmente, acá vamos a poder seleccionar 60 o 120 Hz. Por supuesto que si forzas los 60 Hz vas a tener más autonomía. Pero perdés muchísimo, no solo en la tasa de refresco, sino también en el input lag. Porque baja el muestreo táctil, que ya vamos a hablar de eso. También podés elegir 120 Hz. Va a consumir un poquito más. Y en default es un modo automático que va a ajustar de forma dinámica la tasa de refresco. Es decir, estamos a 120, lo voy a dejar de utilizar y baja a 60. Al igual que si yo abro la aplicación de cámara, baja a 60. Y aplicaciones de streaming como YouTube o Twitch. Porque no es necesario forzar los 120, así que está bien lograda. Pero, ¿cuál es la diferencia con un panel LTPO? Que acá pueden variar aún menos la tasa de refresco. Entonces consume menos autonomía. Pero ya van a ver el por qué no me hago mucho problema. Recién mencioné al muestreo táctil. Y es un concepto completamente diferente a la tasa de refresco. Que acá, como ya comentamos, es de 120 Hz. Y el muestreo táctil es de 480 Hz. ¿Qué es esto? Básicamente es la cantidad de veces que lee la pantalla un toque. Es decir, con la frecuencia que puede leer un toque. A mayor muestreo táctil, mejor es. De hecho, hasta hace un par de años, solo el muestreo táctil se tenía en cuenta para celulares gamers. Donde te aportaba una mejor experiencia en gaming. Pero como todo se empieza a estandarizar. Y acá, la diferencia entre un muestreo táctil de 480 a uno de 240 en un celular de menor gama se nota muchísimo. Posta, el input lag baja muchísimo. Para intentar transmitirlo en palabras, es que vos sabes que una vez que tocaste la pantalla ya reaccionó. Más allá de la potencia del chipset y todo el hardware que hay por detrás. El muestreo táctil es un feature muy importante en la gama premium. Y mejora muchísimo la experiencia de uso. Actualmente corre MIUI 13 basado en Android 12. Y la anterior versión de MIUI, es decir MIUI 12, creo que la versión 12.5. Nos trae este tipo de funciones interesantes que agregaron. No va a funcionar, ya me lo de venir. Bueno, con doble toque supuestamente se ejecuta una acción. En este caso sería la cámara. Pero a veces funciona, a veces no, hay que bloquear, desbloquear. Incluso una vez me pasó que tenía que reiniciar. Son funciones muy interesantes. Ahí vieron que abrió, vamos a intentarlo nuevamente. Son funciones muy interesantes que nuevamente están buenísimas en papel. Pero después ejecutadas son otra cosa. Eso sí, el tocar dos veces el botón de bloqueo y que se encienda la linterna es un golazo. Te acostumbras bastante rápido, aunque no es nada como moto de agitarlo así. Creo que esto está patentado porque si no otras marcas ya lo podrían haber hecho. A ver, siempre me quejo de MIUI y ya empecé a volverme detractor. Se está volviendo salvaje. Pero por eso no quiero que de alguna forma influya en el juicio o en mi opinión sobre MIUI. ¿Y realmente está bien optimizado? Sí, pero tiene este tipo de problemitas. Me deslogueo de Instagram y ahora quiero entrar, por ejemplo, a cualquiera de las dos cuentas. Intento entrar a la cuenta. Error. De nuevo, espero unos minutos. Parece que el nombre de usuario que has introducido no pertenece a ninguna cuenta. Vamos con la cuenta personal que la tenía abierta. Tampoco. Me desloguea y ahora parece que no tengo ninguna cuenta creada y tranquilos, no me han hackeado. Y ojo porque no es Instagram, lo probé en todos los celulares incluyendo en el Redmi Note 11S que también corre MIUI y funciona perfectamente. Ya desinstalé, volví a instalar y bueno, se ve que hoy le dio ese problemita y hasta que no llegue una nueva actualización de MIUI que llega casi todos los días, no se va a solucionar. Son esos pequeños bugs que los tenés unas semanas y van desapareciendo, pero a medida que desaparecen van apareciendo otros. Igualmente, quiero dejar algo bien en claro. Está bastante bien pulida a pesar de que tenga cierres inesperados de vez en cuando. Para que te des una idea, este MIUI que corre el Xiaomi 12 realmente está bien para lo que venía viendo últimamente. Más allá de cómo funciona, sino simplemente decirte si se cuelgan aplicaciones, si las transiciones están mal pulidas, etcétera, etcétera. Pero, inclusive acá te tengo que decir que probé varios equipos con el Snapdragon 8 generación 1 y sentí que rendían bastante más que acá. Incluso te puedo decir que no es capaz de mantener el alto rendimiento de forma constante porque el chipset sufre estrangulación térmica. Así que vas a notar que empieza a bajar el rendimiento del chipset. Lo extraño es que en mano, en esta zona calienta un poquito, pero internamente el chipset está que arde. Si vamos al caso específico de jugar, vas a notar que los primeros 5 minutos en cualquier juego vas a poder correrlos en calidad alta y aprovechar los 120 Hz en caso de que sean compatibles. Pero después de 5 o 10 minutos de juego, vas a notar que empieza a bajar el rendimiento y se empieza a trabar el juego. Es algo normal porque este chipset sufre de estrangulación térmica. Y acá es un claro ejemplo de cómo la marca lo podía regular para que esto no pasara. Ya que es un problema del chipset en sí, es un problema directo de Qualcomm. Aunque acá las marcas tienen que jugar un papel importante para que esto no pase y Xiaomi no lo hizo bien. Cambiando de tema, pasemos a las conexiones porque es muy completo. Tiene Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC y en la parte superior tiene un emisor infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos. Aunque si voy a la parte inferior y parte superior, van a ver que no tiene un jack de 3,5 milímetros. Así que van a tener que comprar, no, no van a tener que comprar nada, porque en la caja incluye un adaptador de USB-C a 3,5. Y en caso de que quieras aprovechar al máximo tus auriculares inalámbricos, y me los saco porque voy a empezar a gritar, podés aprovechar el codec LDAC para tener la menor pérdida de calidad posible. ¿Cómo es que estamos en esta parte del video? Y todavía no vimos sus cámaras. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9 y tiene estabilización óptica de imagen. Lleva un ultrawide de 13 megapíxeles. Y por último tiene un telefoto de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 que también funciona como sensor macro. Desde lo vamos, son fotos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados de ver en Xiaomi. Porque ahora tiene una esencia similar a Samsung, con una vibrancia de colores muy marcada, un contraste algo excesivo y un nivel de detalle muy bueno. Y esta esencia se comparte entre todos los lentes. En el ultrawide que marca aún más el contraste y también en un telefoto que flaquea a la hora de tomar paisajes, pero que funciona bárbaro para escenas macro. Lo extraño es que Xiaomi fue uno de los impulsores en mientras más lentes, mejor. A pesar de ponerte un sensor macro de profundidad de 2 megapíxeles. Así que no pensé que tendríamos esta versatilidad tan aceptable. Igualmente para fotos en modo retrato, el telefoto no se puede aprovechar y es una falta de respeto no poder hacerlo, ya que se deforma el sujeto y sus resultados no son los mejores porque sobreexpone el fondo. Algo similar pasa cuando activo el modo retrato con la cámara delantera, ya que si lo desactivo, regula perfectamente el fondo, aunque genera un difuminado en la cara un poco molesto. En la noche se la reaguanta, posta. Pero, ¿qué dicen ustedes de estas dos fotos? ¿Cuál creen que tiene el modo noche activado? Ja, seguro te equivocaste. La foto de la derecha lo tiene desactivado y aún así es mejor. Y me planteo hasta qué punto funciona este modo, porque usándolo demora menos de medio segundo en tomar la foto y no es normal que suceda esto. Sin embargo, no me quejo en exceso porque con o sin el modo noche, las fotos están muy buenas. Grado máximo en 8K a 24fps, pero como en esta resolución no es un punto de referencia, te dejo una prueba en 4K a 60fps con la estabilización óptica activada. Es verdad que se notan un poco los pasos y la exposición a veces queda trabada, pero Xiaomi mejoró muchísimo en video. Ahora es súper usable. Ja, llegó el momento de hablar de precios. En el exterior se puede conseguir alrededor de 450 a 500 dólares la versión más básica, y en Argentina ronda los 200 mil pesos, es decir que estamos hablando de unos 600 o 700 dólares. Claramente hay dos conclusiones. Si sos del exterior y lo conseguís a 450, 500 dólares, te animo a probarlo porque es una de las mejores alternativas que podés conseguir a pesar de sus desventajas. ¿Querés que las repasemos? Su sensor de proximidad no funciona, o mejor dicho, no tiene sensor de proximidad, no tiene resistencia al agua y Midway no está tan bien optimizado. Aunque hay que rescatar que dentro de todo Xiaomi es uno de los que mejores está optimizados a pesar de que tenga bugs. Sin embargo, en Argentina por este precio casi 200 mil pesos hay muchas alternativas igual o más interesantes, como el Samsung Galaxy S22, el Motorola Edge 30 Ultra, inclusive el Realme GT 2 Pro que todavía no llega de forma, bueno no va a llegar de forma oficial, pero se puede conseguir más o menos en este precio, tal vez un cachito más. Desde mi punto de vista, esta conclusión podría cambiar, al igual que la de varios equipos de Xiaomi, si tuviese tan solo Midway de hace varios años atrás. Yo antes lo tomaba como una ventaja, como un diferenciador, porque tenía una buena capa, bien cuidada estéticamente, funcionaba muy bien porque estaba bien optimizada, y algo muy importante, tenía un montón de funciones interesantes y disruptoras para el momento. Pero hoy en día las funciones van poco a poco agregando, pero hay más bugs que funciones. Pero de nuevo, dentro de los bugs, este Xiaomi 12 es el menos bugueado. Imaginate. Ahora es tu turno, decime qué opinas de este Xiaomi 12 en los comentarios, irías por este o alguna alternativa de las que te comenté. Y si yo te tengo que dar mi conclusión final para ya terminar este video, es un equipazo por su precio, pero lamentablemente en Argentina no está a precio, ya que hay muchos equipos que llegan de forma oficial, y con todas las monedas cambiarias que tenemos, o mejor dicho, todas las conversiones que tenemos, sale más rentable comprar un equipo que llega de forma oficial que un equipo importado que no está de forma oficial. Ojalá este Xiaomi 12 lo traiga Xiaomi para acá de forma oficial a Argentina, lo empiecen a fabricar, y ahí sí vamos a ver un precio muchísimo más competitivo, porque el concepto es súper mega interesante. Pero de momento, este equipo o alguno similar lo podés conseguir en Gym Store, ya sean las marcas que no están de forma oficial. Te dejo sus redes en la descripción. Y sin más que decir, más que dejar un me gusta y un comentario que me ayuda muchísimo. Espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.